Si eres un entusiasta del metroidvania y estás corto de presupuesto, entonces déjame recomendarte 5 buenas opciones para disfrutar por un dólar o menos. Strider, disponible en PC, PS4 y Xbox One, es un metroidvania hiperacelerado que se desarrolla en un futuro distópico donde la tierra ha sido conquistada por el misterioso y todopoderoso gran maestro Meiyu. En él, nos pondremos al mando de Hiryu, el agente más joven en alcanzar el rango especial A en el programa Strider, ya que solo un hombre con esas capacidades podría llevar a cabo una misión como esta, pues otros Striders con el mismo objetivo no han regresado con vida. El combate es bastante simple, nuestra alma principal será la espada, pero también contaremos con la ayuda de 3 robots especiales que prácticamente funcionan como hechizos. Hiryu contará con la habilidad de trepar paredes y techos desde el principio, por lo que no es extraño que el juego cuente con muchos segmentos de intenso plataformeo. Los power-ups son uno de los elementos más destacables en este título, hay más de 10 diferentes y algunos tienen más de una evolución. Lo interesante es que a pesar de que todos funcionan como llaves para progresar en el mapa, cada uno de ellos puede usarse libremente en combate. El mapa es fácil de navegar, cada cosa con la que podemos interactuar con excepción de los conexionables tendrá su propio ícono. Algo que podría no gustarle a muchos es que el mapa te dice a dónde tienes que ir en todo momento. Al principio puede resultar un poco extraño, pero creo que este elemento se usa con el objetivo de mantener un ritmo acelerado. Aún así, el juego sabe recompensar la exploración, pues si te desvías del camino principal, muy probablemente te encuentres con alguna mejora o un coleccionable. En términos de diseño, los enemigos no son muy variados. La gran mayoría son robots, pero su armamento y sus propiedades cambian bastante dependiendo de su color. Nunca hay que olvidar que un robot gris con un escudo morado es completamente diferente a un robot rojo con una escopeta. Por otro lado, los combates contra los jefes son muy buenos. Todas las batallas son divertidas y muy diferentes. Hay una gran variedad de duelos contra otros superguerreros y también muchos combates contra enemigos gigantes. El último jefe me pareció muy digno de su papel. Sin duda logra vivir a la expectativa siendo el más difícil de todos. Los visuales cumplen bastante bien. Hay que recordar que este título se estrenó para PlayStation 3 y Xbox 360. La calidad de los modelos 3D no es la más alta, pero el estilo de arte me pareció muy acertado. La ambientación futurista cyberpunk es muy buena. La música es interesante y encaja muy bien con el ambiente distópico en el que vivimos la aventura. Solo te voy a recomendar que le subas mucho al volumen porque con los niveles que vienen por default podría ser posible que no escuches la música. Cuenta con el idioma español para subtítulos y textos. Las actuaciones de voz solo están en inglés. Strider es un juego hiper acelerado. Atacas rápido, te mueves rápido, hay montones de enemigos, el mapa te dice a dónde ir en todo momento y los enfrentamientos contra los jefes son caóticos y frenéticos. Al principio podría parecer que no es un metroidvania por la forma en la que el mapa está estructurado, pero entre más avances, más te convencerás de lo contrario. Si te gusta mucho el plataformeo y los combates intensos, entonces este es un título que no te puedes perder. Haiku the Robot, disponible en PC y Nintendo Switch, es un metroidvania postapocalíptico ambientado 200 años después de la extinción de la raza humana. En él, nuestro protagonista deberá adentrarse en las profundidades de una antigua ciudad que ha sido totalmente infectada por un virus que ha convertido a todos los robots en feroces máquinas de matar. Sin memoria y acompañado únicamente de la Kill Switch Blade, Haiku tendrá que restaurar y revelar todos los misterios que rodean a esta vil corrupción. El combate es muy simple, para atacar usaremos la espada y para esquivar contaremos con un dash. Cada vez que derrotemos a un enemigo, este soltará chatarra, misma que podremos usar como moneda para comprar en las diferentes tiendas, pero también para recuperar salud reparándonos a nosotros mismos. Solo debes tomar en cuenta que este proceso es lento y que somos vulnerables mientras lo hacemos. Contaremos con varios microchips que nos ayudarán a mejorar nuestras habilidades de combate y exploración. Los rojos se concentran en el combate, los verdes en la exploración y los azules en la utilidad. Al inicio solo podremos llevar uno de cada uno, pero conforme avancemos en la aventura el número irá incrementando. El mapa es bueno y fácil de leer. Cada área tiene un color diferente, los nombres aparecen encima de las zonas, es fácil distinguir las rutas no exploradas y tiene íconos especiales para los santuarios, estaciones de viaje rápido, depósitos de chatarra y NPCs. Siempre que entremos a una nueva área será imposible ver algo en el mapa. Para ello será necesario primero encontrar y destruir el inhibidor electrónico. Una vez destruido, se revelará esa parte del mapa y podremos ver todo con claridad. Los depósitos de chatarra son como una especie de banco y como al morir siempre perderemos la mitad de nuestro dinero, es muy recomendable guardarlo cuando tengamos mucho. El dinero que esté ahí podrá ser usado para comprar en cualquier tienda, con la única desventaja de que al no llevarlo con nosotros, no podremos usarlo para repararnos. A la hora de explorar, presta mucha atención a cualquier pared sospechosa. Algunas pueden ser destruidas y otras simplemente tienen pasajos secretos en donde podremos encontrar una gran variedad de coleccionables. El mundo en este título no es tan fácil de navegar, ya que tiene un buen nivel de no linearidad, en ningún momento te dice dónde ir o qué hacer, requiere de un buen nivel de orientación para no perderse, tiene mucho backtracking y las estaciones de viaje rápido no están ubicadas en puntos clave. Sin duda la navegación es uno de los mayores desafíos. Al igual que en Strider, en este juego todos los enemigos también son robots, con la diferencia de que aquí sí hay una gran variedad de diseños y arquetipos que dependen del área que estemos explorando. La mayoría atacan cuerpo a cuerpo, pero también hay distintas clases de artillería, voladores y kamikazes. Las batallas contra los jefes son de lo mejor, todas son muy divertidas, cuentan con una gran variedad de ataques y cuando pierden la mitad de la vida se vuelven mucho más rápidos y agresivos. Su nivel de dificultad me pareció bastante justo, pero aún así creo que difícilmente le podrás ganar alguno en el primer encuentro. En el apartado visual tenemos un arte en pixel con una paleta de colores que me hizo sentir como si estuviera jugando un clásico de Game Boy. Los sprites de los personajes, pero sobre todo los de los jefes me parecieron muy detallados, las animaciones son fluidas y el rendimiento en general es impecable. La música de exploración es muy tranquila, tiene unas vibras como de isolación apocalíptica y puede llegar a ser tan sutil que en ocasiones podrías no darte cuenta de que hay música. Algo que me pareció muy destacable y que toma mucho protagonismo es la música durante las batallas contra los jefes, pues creo que hace un excelente trabajo elevando la experiencia. Cuenta con el idioma español para subtítulos y textos, no tiene actuaciones de voz. Haiku the Robot es un metribán ideal para jugadores de nivel intermedio y avanzado, ya que no hay ningún tipo de guía y nunca te dirá a dónde ir. Es un juego que te puedo recomendar si lo que deseas es poner al límite tus habilidades de navegación. 8 Doors Arum's Afterlife Adventure, disponible en PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series, o sea prácticamente en todas las plataformas. En este título nos pondremos al mando de Arum, una niña que ha decidido viajar al purgatorio por cuenta propia con el objetivo de recuperar el alma de su padre. El combate es sencillo pero muy interesante, contaremos con 7 armas diferentes y una transformación. Cada arma tiene un combo rápido de entre 2 y 4 ataques, un ataque pesado que consume fervor y un ataque aéreo. Algo que me gustó mucho es que todos los ataques se pueden cancelar o encadenar de alguna forma, lo que genera muchísima libertad y dinamismo a la hora de luchar. Otra cosa que me gustó es que los enemigos se aturdirán ligeramente cuando les peguemos, dándonos la oportunidad de ponernos creativos con nuestros combos y secuencias. Si nuestra salud se encuentra en estado crítico, podremos recuperarla usando pociones de forma instantánea, es decir que activarlas no tienen ningún tipo de animación e incluso se pueden usar estando en el aire, la única desventaja es que curan muy poco. En general el combate me pareció excelente, hace un estupendo trabajo siendo sencillo para el jugador casual y ofreciendo técnicas más profundas para los jugadores más avanzados. El mapa es bastante bueno si nuestro objetivo simplemente es navegar, cada área tiene un color distintivo, muestra las áreas no exploradas y tiene iconos especiales para los santuarios, estaciones de viaje rápido y tiendas. Lo único que se te podría complicar es tratar de obtener el 100% de los coleccionables sin antes encontrar al cartógrafo, que por el precio justo nos dará un mapa mucho más detallado de la región y añadirá también nuestro porcentaje de exploración en el área. En este juego hay un montón de paredes secretas y detrás de ellas podremos encontrar coleccionables como oro, almas perdidas y albas, siendo estas últimas las más importantes porque nos permiten mejorar nuestras habilidades de combate, exploración y defensa, así que presta mucha atención a tu alrededor siempre que estés explorando. En general el diseño de nivel me pareció muy bueno, el mapa está bien interconectado, tiene varios rompecabezas y aunque son pocos también cuenta con un par de segmentos de plataformeo en persecución que se pueden poner muy intensos. La variedad de enemigos es muy buena, cada área va agregando diferentes arquetipos y aunque algunos se repiten, todos los diseños son únicos. Hay una gran variedad de espectros, guerreros, invocadores, ánimas, kamikazes y también muchos tipos de elites. Con estos hay que tener especial cuidado porque son inmunes al aturdimiento. Las batallas contra los jefes son de lo mejor, todos son muy divertidos, tienen un buen nivel de dificultad, una buena variedad de ataques y cuando pierden la mitad de la vida se vuelven mucho más rápidos, agresivos y obtienen la habilidad de encadenar sus ataques en secuencias que podrían tomarnos por sorpresa. Los visuales son buenísimos, todo el arte está dibujado a mano y las animaciones fueron hechas cuadro por cuadro. Como ya habrás podido notar solo hay tres colores, blanco, negro y rojo. Algo que me gustó es que todo pareciera como si estuviera dibujado con lápiz. Los diseños de los personajes son buenos y las animaciones son muy detalladas. La música de exploración es muy inmersiva, es tranquila y relajante pero con un toque muy misterioso. Por otro lado la música de los jefes está llena de energía, sin duda eleva la experiencia de los combates que ya de por sí son muy buenos. Cuenta con el idioma español para subtítulos y textos, no tiene actuaciones de voz. Eight Doors Arum Afterlife Adventure es un título simple pero que si juzgamos únicamente por lo que es, no hay duda de que entrega todo lo que promete. Es un juego muy completo y realmente me sorprendió en todos los aspectos. Si eres un entusiasta del Metro Ibania, este es un título que definitivamente no te puedes perder. Inexistence Rebirth. Disponible en PC y Nintendo Switch, es un Metro Ibania al clásico estilo que impusieron los Castlevania de Koji Igarashi. En él viviremos la aventura de Hal, un joven que ha sido elegido por los dioses para ser el guardián del orden y el balance en la isla de la esperanza. Todo iba bien hasta que un día un malvado hechicero lanzó un maleficio sobre su hermana Hania para suprimir su poder y asegurarse de que el sol nunca más volviera a salir en la isla. Ahora Hal deberá iniciar un viaje a través de un mundo lleno de misterios y peligros para liberar a su hermana y salvar la isla. El combate es bastante simple, si queremos atacar cuerpo a cuerpo usaremos la espada y si queremos atacar a distancia usaremos hechizos. Nuestro personaje contará con tres estadísticas, fuerza, defensa y magia, que se pueden modificar equipando diferentes armas, armaduras o amuletos. Eliminar enemigos nos dará experiencia y cada que subamos de nivel recibiremos dos puntos para mejorar directamente cualquiera de nuestras estadísticas y un punto de habilidad para desbloquear nuevos movimientos. Además de las armas y el equipo también contaremos con consumibles como pociones de manada, antídotos contra veneno o pociones de curación, las cuales son muy importantes porque son la única forma de recuperar salud además de los santuarios. El mapa es sencillo y cumple con su función principal pero está lejos de ser perfecto, ya que no cuenta con marcadores y tampoco es muy detallado, lo cual no es un problema para navegar pero si para obtener el 100% de los jugadores coleccionables. En los santuarios podremos guardar la partida y recuperar salud pero debes saber que el guardado tiene que hacerse de forma manual, o sea que es posible curarse sin salvar el progreso y si no estás acostumbrado a esto podrías darlo por hecho y avanzar mucho solo para morir trágicamente y perderlo todo, créeme que esto te lo digo desde la experiencia. Cuando estés explorando presta mucha atención a cualquier pared sospechosa que veas, ya que en este juego hay varios pasajeros secretos que a menudo nos recompensarán con armaduras, amuletos, oro o pociones. La variedad de enemigos es muy buena, cada área tiene diseños únicos y aunque no son muy peligrosos siempre van a revivir cada que cambiemos de cuarto, por lo que no es posible limpiar un área para explorarla libremente. En este título hay bastantes jefes, incluso hay un par de áreas que tienen más de uno, su variedad de ataques es buena y aunque la mayoría son gigantes que te pueden matar de 3 o 4 golpes, también hay un par de duelos contra otros guerreros que tienen un ritmo más elevado y emocionante. Los visuales usan un arte estilo pixel de 16 bits, los diseños de los personajes y los efectos están muy bien, pero lo que más se destaca son los biomas, hay bosques, cavernas, volcanes, montañas, jardines, calabozos, bibliotecas y hasta un par de segmentos submarinos. La música es de lo más destacable, cada área tiene su propia canción y los jefes también tienen su propio tema musical, cuenta con el idioma español para subtítulos y textos, no tiene actuaciones de voz. Inexistence Rebeard es un buen metroidvania con un sistema de combate muy similar al de Castlevania pero en una escala menor, tiene controles responsivos, excelente música, buenas batallas contra jefes y un mapa bien interconectado que sabe premiar a la exploración. Si eres fan de los metroidvania más clásicos, te aseguro que aquí te la vas a pasar muy bien. After Image, disponible en PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 y Xbox Series, es un título con un estilo muy similar al de los Castlevania pero con su propia identidad y varias mecánicas modernizadas. En él nos pondremos al mando de René, una guerrera aprendiz que de pronto se verá envuelta en una gran conspiración en el medio de una guerra entre los antiguos guardianes de la tierra y los pocos humanos que quedaron después del gran cataclismo. El combate es increíblemente variado y tiene un buen nivel de profundidad pero lo primero que hay que saber es que las estadísticas de nuestro personaje se pueden modificar subiendo de nivel o usando diferentes piezas de equipamiento. Hay 6 tipos de armas, espadas, látigos, guadañas, espadas gemelas, espadas de dos manos y katanas. Como había mencionado antes, el combate es muy variado porque cada arma tiene sus propios movimientos básicos y especiales. Si nuestra salud se encuentra en estado crítico, habrá dos métodos para curarnos. Uno es a través de la runa de curación con la que hay que canalizar el hechizo durante unos segundos y el otro es por medio de las pociones, las cuales son consumibles de un solo uso pero tienen la ventaja de ser instantáneas. A la hora de plataformear, desde el inicio contaremos con un dash que, a diferencia de otros juegos, no es tan útil en combate porque no es invencible y tampoco puede atravesar a los enemigos. Aún así resulta bastante útil para maniobrar rápidamente. En general diría que el combate simplemente es de lo mejor. La profundidad que tiene cada arma es algo que envidiarían el 99% de los metroidvania allá afuera. Tienes una buena variedad de ataques básicos y los movimientos especiales que tiene cada arma son únicos, interesantes y muy divertidos de usar. El mapa es bueno y fácil de leer. Cada área tiene un color diferente, el nombre aparece encima de la zona, tiene algunos especiales para los santuarios, comercios, NPCs y rutas no exploradas. Como el mapa es muy grande y tiene un buen nivel de no linearidad, es muy probable que entres en alguna zona antes de tiempo, lo cual no solo significa que te vas a perder, sino que te estarás enfrentando enemigos de alto nivel que podrían eliminarte con un par de ataques. Cuando navegues por el mundo, presta mucha atención a tu alrededor, pues en este juego hay un montón de pasajeros secretos que a menudo nos llevarán a coleccionables como dinero, pociones, materiales, armas, piezas de equipamiento o mejoras de vida máxima. Al principio sentí que el juego no tenía mucho plataformeo, pero luego me di cuenta de que casi todas las áreas lo tienen, solo que de una forma sutil que podría pasar desapercibida a los ojos de los más veteranos. En general el diseño de nivel me tiene un poco dividido, si bien es verdad que el juego tiene una gran cantidad de áreas, siento que eso mismo juega un poco en su contra en algunos momentos, ya que varias zonas se sienten más como relleno que como progreso. La variedad de enemigos es de lo mejor, por ahí hay alguno que otro recolor, pero la mayoría son únicos tanto en su diseño como en su forma de atacar, hay guerreros, hechiceros, fantasmas y una cantidad inmensa de animales de todos tamaños y colores. Y al igual que en títulos como Blasphemous, todos los enemigos volverán a reaparecer siempre que visitemos un santuario. Las batallas contra los jefes son muy buenas, hay una gran cantidad de ellos y cada uno tiene un arsenal muy amplio de habilidades, además algo que me gustó mucho es que casi todos son duelos contra otros superguerreros. El único problema es que los enfrentamientos pueden resultar un poco desbalanceados, ya que si llevamos muchos niveles de ventaja podremos ganar los combates spameando ataques sin siquiera intentar esquivar y por otro lado si son los jefes los que nos sacan niveles, nuestros ataques apenas les harán cosquillas mientras que ellos podrán acabar con nosotros fácilmente. Visualmente es muy destacable, todo el arte está dibujado a mano, las animaciones de combate son muy fluidas y los efectos de las luces son de lo mejor. Los diseños de los personajes usan un arte estilo anime que encaja muy bien y algo que le tenemos que reconocer es que a pesar de tener una gran variedad de zonas, todas tienen una ambientación única. En el departamento de sonido hay que destacar las actuaciones de voz, ya que al ser este un juego muy extenso y con una trama que podría ser confusa, es mucho más llevadero seguir el ritmo de la historia cuando los diálogos tienen actuaciones de voz y no solo son un montón de líneas de texto. Cuenta con el idioma español para subtítulos y textos, las actuaciones de voz solo están en inglés. After Image es una excelente metroidvania que combina todo lo bueno de los títulos clásicos y modernos. Si eres un veterano, estoy seguro de que reconocerás la inspiración en cada una de las mecánicas. Si lo que estás buscando es un título largo y con una gran variedad de armas para meterle muchísimas horas, After Image es lo que tú necesitas. Y hasta aquí llega mi lista de recomendaciones. Si alguno de ellos te llamó particularmente la atención, podrás encontrar una reseña más detallada aquí mismo en mi canal, y en la descripción dejaré los enlaces a la tienda donde podrás conseguir los juegos para Steam. Si tú conoces algún juego que valga la pena y cueste menos de un dólar, déjanos saber cuál es en los comentarios para que todos podamos disfrutar de él. Por último, me gustaría aclarar que este video no está patrocinado por Eneva, simplemente mi experiencia con ellos ha sido buena y por eso puedo recomendarlos. Y esto ha sido todo, no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos, muchas gracias por ver hasta el final, yo soy el Teototis, hasta la próxima.